Bueno, hablando de que yo represento el sentir del pueblo, yo me imagino que el presidente sí ganó las elecciones, pero ustedes en el Congreso también fueron elegidos por voto popular. O sea que ustedes también representan la voz del pueblo. En los regímenes presidenciales evidentemente el presidente recibe un mandato de los votantes, pero igualmente el Congreso. Y no solo eso, sino que la arquitectura constitucional del Estado de Derecho implica la búsqueda de controles, que es además no solo un problema constitucional, sino un problema de convivencia, de respeto al pluralismo, a las ideas distintas. Eso es lo que se pone en jaque y en juego cuando él dice yo estaré con el pueblo que le ordena a todos, incluso a mí, pero yo interpreto esa voz del pueblo que es la voz suprema con la teoría esta del constituyente primario.